Música Nos vamos al norte, Arica tendrá una máxima de 21 grados para esta jornada, Calama espera un día con 26 de máxima y cielo despejado. Avanzamos a la Serena, la que va a tener cielo parcialmente nublado y 23 grados de máxima. El puerto de Valparaíso también tendrá nubosidad parcial y presentará una máxima de 23 grados. Rancagua tendrá una máxima de 28 grados, más al sur Concepción alcanzará una temperatura máxima de 18. La ciudad de Temuco tendrá 15 grados de máxima, Puerto Montt presentará lluvia y sus termómetros llegarán a los 13 grados. Para Puerto Natales se espera cielo cubierto con chubascos, la temperatura alcanzará 13 de máxima, mientras que la ciudad de Punta Arenas espera chubascos de agua con granizo y una máxima de 13 grados. En el territorio insular, el archipiélago de Juan Fernández tendrá cielo nublado y una máxima de 19, mientras que la península Antártica espera una temperatura máxima de un grado bajo cero. ¿Qué pasa en la capital? Santiago presentará nubosidad parcial variando a despejado y 30 grados de máxima. El pronóstico para esta semana, además, es de cielo despejado hasta el jueves. Para que en tu casa tengas la temperatura perfecta, no tienes que imaginarte que estás en la playa en el sur o en la nieve. Mejor contrata la asesoría en aire acondicionado de Chilectra, con equipos desde 199.990 pesos. Visita chilectra.cl Aire acondicionado de Chilectra presentó El Tiempo en CNN Chile.